En Cihuatanejo, 22 niños de escasos recursos económicos recibieron zapatos de fútbol soccer gratuitos por parte de turistas canadienses veteranos que sostuvieron dos encuentros deportivos con el club Cihuatanejo para que continúen sus entrenamientos y logren sus objetivos de destacar en el deporte porque entre los pequeños deportistas podría estar el futuro Pelé, sostuvo la pareja de canadienses formada por John y Susie Uyan. Y piensa que puede ser la mejor experiencia en su vida, pero esto es mejor. Ver a los niños que juegan fútbol es algo que lo hace feliz. Al final del segundo partido las esposas de los jugadores hicieron una colecta para obsequiarle a niños con escasos recursos económicos que pudieran tener la posibilidad de usar zapatos que en otras condiciones les costaría un poco de dificultad. Dice que probablemente haya uno que otro pelee aquí en futuro. El legendario jugador de Cihuatanejo, Jorge Luis La Pantera Reyes López, fue el enlace para que los turistas extranjeros donaran los zapatos a los menores de edad. Después de varios años de visitar el destino de playa, los canadienses en coordinación con el alcalde Homero Rodríguez contemplan la posibilidad de establecer un intercambio entre la ciudad de Kelona, Canadá y Cihuatanejo en el ámbito cultural, medio ambiente, turismo, comercio y educación. Para lo cual el presidente firmó un documento para que el canadiense John Uyan entregue al mayor de Kelona. Pero el asunto va a ser un poquito más ambicioso porque el presidente municipal, Homero Rodríguez, le ha pedido a John Uyan que sea una especie de embajador ante la ciudad de Kelona. Él ya tiene la carta firmada por el presidente municipal, regresa el miércoles a Kelona con su esposa Susy, e irá a ver al mayor de Kelona y esperamos pronto de resultado. Un intercambio rápido en aspectos de educación, de medio ambiente, de turismo, de comercio, de educación. Los futbolistas veteranos originarios de la ciudad de Kelona, cuyo significado es oso gris, continuarán visitando el polo turístico como cada año con el objetivo de intercambiar su cultura con el binomio de playa. Noticieros Televisa, Isaac Castillo, Ixtapa, Cihuatanejo.